Hoy de Aldous Huxley daremos lectura a su relato, Los Claxton. El escritor británico Aldous Huxley es célebre por su libro Un Mundo Feliz, pero su trayectoria es muy amplia. El escritor Aldous Huxley fue un hombre de saber enciclopédico y puede decirse que uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Ahora pasamos a la lectura de Los Claxton. Los Claxton por Aldous Huxley ¡Qué espiritual y bella vida llevaban los Claxton en su casita de Camón! Hasta el gato era vegetariano. Al menos, oficialmente. Hasta el gato. Lo cual hacía de todo punto inexcusable la conducta de la pequeña Silvia. Porque Silvia era un ser humano y tenía seis años. Mientras Pussy no era más que un gato y tenía solo cuatro. Si Pussy se contentaba con legumbres y patatas y leche y un ocasional pedacito de manteca de nuez como postre, Pussy que tenía un tigre en la sangre, bien se podía esperar que Silvia se abstuviera de comer tocino huzadillas y menos en casa ajena. Lo que hacía el asunto, tan especialmente doloroso a Los Claxton, era que había sucedido bajo el techo de Judith. Era la primera vez que después de su casamiento pasaban algunos días en casa de Judith. Marta Claxton tenía un poco de miedo a su hermana. Miedo de su lengua, de su risa, de su irreverencia cortante. Y también por su marido, tenía un poco de envidia del marido de Judith. Los libros de Jacques Van Broek no solo eran estimados, también producían dinero. Mientras que el pobre Herbert, el arte de Herbert es demasiado interior, solía decir su mujer, demasiado espiritual para ser comprendido por la mayoría. Le dolía el éxito de Jacques Van Broek. Era demasiado rotundo. No le hubiera importado tanto que hubiera ganado millones a despecho del destén de la crítica si con su aprobación no hubiera ganado un céntimo. Pero recibir alabanzas y mil libras al año era demasiado. Un hombre no tiene derecho a sacar provecho de dos mundos. El material y el espiritual a la vez. Mientras que Herbert nunca vendía nada y estaba totalmente olvidado. A despecho de todo eso, había aceptado, al fin, la repetida invitación de Judith. Después de todo hay que querer a su hermana y al marido de su hermana. Además, todas las chimeneas de la casa necesitaban una limpieza y había que reparar el techo en los sitios por donde la lluvia penetraba. La invitación de Judith llegó muy oportunamente. Marta aceptó. Y entonces Silvia fue y cometió lo imperdonable. Al bajar al desayuno antes que los demás, robó una tajada de la fuente de tocino con que sus tíos erróneamente comenzaban el día. La llegada de su madre le invidió comerla ahí mismo. Tuvo que esconderla. Poco después, Judith, al buscar algo en el mueblecito, incrustado, vio un charquito de grasa seca en uno de los cajones. Prueba elocuente del robo. Pasó el día sin que Silvia tuviera oportunidad de perpetrar el crimen comenzado. Solo por la tarde, mientras bañaban a su hermanito, pudo tomar posesión de la rebanada de tocino, ahora seca, fría y pegajosa. Con la participación de culpable, subió a su cuarto y la escondió bajo la almohada. Cuando al fin se apagó la luz, se la comió. La traicionaron a la mañana siguiente las manchas de grasa y un pedazo de pellejo masticado. Judith se rió a carcajadas. —Esto es como en el jardín del Edén —dijo entre explosiones de su alegría—. La carne de cerdo de la ciencia del bien y del mal. Pero si tú quieres rodear el tocino de misterio e imperativos categóricos, ¿qué puedes esperar, mi querida Marta? Marta siguió sonriendo con su acostumbrada sonrisa de suave y dulce mansedumbre. Pero en su fuero interno estaba furiosa. La niña los había puesto en ridículo ante Judith y Jack. Le hubiera querido dar unas buenas y, en cambio, porque una no debe ser nunca dura con un niño ni dejarle ver que está contrariada. —Habló a Silvia. Le explicó. Hizo un llamado a sus buenos sentimientos más con pena que con enojo. —Tu papá y yo. Creemos que no se debe hacer sufrir a los animales cuando uno puede alimentarse con legumbres que no sufren. —¿Y qué saben ustedes? Preguntó Silvia con maligna intención. Tenía el rostro afeado de rabia. —Encontramos, querida, que no está bien, prosiguió Mr. Claxton, sin tomar en cuenta la interrupción. Y estoy segura que tú tampoco lo encontrarás si te das cuenta. Piensa, tesoro. Para hacer ese tocino ha habido que matar a un pobre lechoncito. Matarlo, Silvia, piensa en eso. Un pobre inocente lechoncito que no había hecho mal a nadie. —Pero yo detesto los cerdos, gritó Silvia. De pronto, su aire, retomado, se volvió feroz. Sus ojos, que estaban fijos y viciriosos, con sordo despecho, brillaron oscuramente. —¡Los odio! ¡Los odio! —Muy bien —dijo tía Judith, llegando en el momento más inoportuno en pleno sermón. —Muy bien. Los cerdos son asquerosos. Por eso la gente los llama cerdos. A Marte le alegró volver a su casita sobre el camón y a su hermosa vida feliz de escarpar a la risa burlonas de Judith y al perpetuo reproche que veía en el éxito de Jack. En su casa era el alma, la dueña de los destinos familiares. Se encantaba repitiéndoles a los amigos que venían a visitarlos con esa sonrisa que le era peculiar. Tengo la sensación de que, a nuestro modo y en pequeña escala, hemos fundado Jerusalén en la verde y alegre Inglaterra. El abuelo de Marta fue el fundador de la cervecería. La cerveza integral Pottsgate era un nombre familiar en Cheshire y Dempshire. La parte de Marta era la fortuna de la familia era alrededor de 700 libras al año. La espiritualidad y el desinterés de los Claxton eran flores en una planta económica cuyas raíces estaban bañadas en cerveza, gracias a la sed de los trabajadores igleses. Herbert podía emplear su tiempo y sus energías en vivir hermosamente en vez de trabajar para ganarse la vida. La cerveza y el hecho de haberse casado con Marta le permitían cultivar el arte y las religiones, distinguirse en este mundo material como un apóstol del idealismo. «Es lo que se llama la división del trabajo», decía Judith riendo. «Hay gentes que beben y Marta y yo pensamos...» Al menos pensamos que pensamos. Herbert era uno de esos hombres que llevan invariablemente una mochila a la espalda. Hasta en Montstreet, en las raras veces que iba a Londres, parecía que Herbert estaba listo a escalar el Mont Blanc. La mochila es un signo de espiritualidad. Para los modernos teutones o anglosajones de corazón puro y elevados pensamientos, el escándalo de la mochila es lo que el escándalo de la cruz era para los franciscanos. Cuando Herbert pasaba, con sus largas piernas y su nickelbrokers, su rostro encuadrado en su barba rubia como una llamarada, su mochila desbordando puerros y coles en la profusión requerida para alimentar una familia exclusivamente vegetariana. Gritaban los muchachos de la calle y las muchachitas se morían de risa. Herbert, si hacía el desentendido o si no, brotaba en su barba una sonrisa de perdón, con humor estudiado. Todos tenemos que soportar nuestra mochila. Herbert llevaba la suya no sólo con resignación, sino audazmente provocadoramente a la faz de los hombres. Y junto con la mochila, los otros símbolos de su diferencia de la separación del resto de la vulgar y grosera humanidad. La barba disimuladora, los nickelbrokers en la camisa a lo Byron, estaba orgulloso de esa diferencia. «Sé bien que nos encuentran ridículos», repetía sus amigos del graso mundo materialista. «Sé que se burlan de nosotros como de una pandilla de locos». Pero no, pero no. Mentían amablemente los amigos. Y sin embargo, no hubiera sido por los locos, proseguía Herbert. ¿Dónde estarían ustedes y qué harían? ¿Estarían todavía azotando a los niños, torturando a los animales, ahorcando a la gente por robar un chelín y cometiendo los horrores que se cometerían en los buenos tiempos de antes? Estaba orgulloso, orgulloso. Tenía conciencia de su superioridad. Y Marta, también. A despecho de su bella sonrisa cristiana, estaba convencida de su superioridad. Esa sonrisa era el sello de su espiritualidad. Una versión benévola de la sonrisa de Mona Lisa, que arqueaba sus delgados labios exagües en una suave curva de gentil y misericordiosa calidad que cubría la natural expresión malhumorada de su rostro con una especie de dulzura sin fundamento. Era el resultado de largos años de obstinado renunciamiento, de obstinada aspiración hacia la vida más elevada, de un amor consciente determinado por la humanidad y sus enemigos. Y para Marta, estos dos términos se identificaban la humanidad, aunque por nada en el mundo lo hubiera confesado, era su enemiga. La sentía hostil y por consiguiente la amaba. Consciente y concienzudamente, la amaba por la sencilla razón de que la odiaba. Por fin, la costumbre había fijado esa sonrisa en su rostro inalterablemente, y ahí brillaba inalterable como los faros de un automóvil encendidos inadvertidamente, que continúan ardiendo en pleno día. Aún desconcertada o iracunda, cuando Terka, con la terquedad de una bula, luchaba por imponer su voluntad. La sonrisa persistía. Encuadrado en los bandewks, pre-fanelista de su pelo color ratón, su rostro pesado de palidez malsana continuaba iluminado incongruentemente por su amor misericordioso a la detestable humanidad entera. Y sólo los ojos grises dejaban a veces traslucir un algo de las emociones que Marta reprimía con tanto cuidado. Fueron su bisabuelo y su abuelo, los que hicieron la fortuna de la familia. Su padre era ya por nacimiento y educación el caballero propietario. La cerveza no era en su vida más que un fondo económico provechoso para sus actividades más distinguidas de sportman, de agricultor, de criador de caballos y de rododentros, de miembros del parlamento y de los mejores clubs de Londres. La cuarta generación estaba naturalmente madura para el arte y el pensamiento. Y a su debido tiempo, con toda puntualidad, Marta, ya adolescente, descubrió a William Morris y a Miss Besant, descubrió a Tolstoy y a Rodin y la danza folclórica y a Lao Tse. Resueltamente, con toda la energía de su fuerte voluntad se dispuso a la conquista de la espiritualidad, al sitio y a la captura de la vida superior. Y con no menor puntualidad que su hermana, Judy, adolescente, descubrió la literatura francesa y tuvo ligero entusiasmo porque estaba en ella ser ligera y alegre. Por Manet y Daumier, y hasta en un momento dado por Matisse y Cezant, a la larga la cervecería, conduce casi infaliblemente al impresionismo, a la teosofía o al comunismo. Pero hay también otros caminos que conducen a las alturas espirituales. Era por uno de esos otros caminos por donde Herbert había viajado. No había cerveceros en sus antepasados. Venía de una capa social más baja o, al menos, más pobre. Su padre tenía una tienda de paños de Nantwist. Mr. Claxton era un hombre flaco y débil que gustaba de la discusión y de las cebollas en vinagre. La mala digestión le había agriado el carácter y la conciencia crónica de su inferioridad lo había convertido en un revolucionario y en un bandón doméstico. En sus socios leía libros socialistas y escépticos y vituperaba a su mujer, que se refugiaba en la religión no conformista. Herbert era un muchacho inteligente con un don para pasar exámenes. Trabajaba bien en la escuela. En su casa estaban orgullosos de él porque era hijo único. «Recuerden mis palabras», decía su padre. El hombre, iluminado proféticamente en ese beatífico cuarto de hora entre el final de la cena y el comienzo de su dispepsia. Este muchacho era algo notable. Pocos minutos después, con los primeros síntomas y convulsiones de una digestión laboriosa, se ponía furioso con el muchacho. Le abofeteaba y lo echaba del cuarto. El ver no tenía disposición para el deporte, pero se vengaba de sus compañeros más atléticos con sus lecturas. Aquellas tardes en la biblioteca o en su casa en medio de los libros subversivos de su padre, en vez de estar en la cancha de fútbol, fueron el comienzo de su diferencia y superioridad. Marta lo conoció entonces, con una diferencia política y una superioridad anticristiana. La superioridad de Marta era principalmente artística y espiritual, y la personalidad más fuerte era la de ella. En poco tiempo, el interés de Herbert por el socialismo se vio relegado a segundo término detrás del interés artístico. Su anticleraquismo, se tiñó de religiosidad oriental, era de preverse. Lo que no podía preverse era que se casaran, que se encontraran un día. No es tan fácil para los hijos de cerveceros terratenientes encontrarse y casarse con hijos de propietarios de casas de paños. Los bailes morris hicieron el milagro. Se encontraron en cierto jardín en los suburbios de Natwish, donde Mr. Winslow, conferenciante de la Universidad Popular, presidía los serios, zapateros y cabriolas de todo lo mejor de la juventud del este de Cherchair. En ese jardín suburbano llegó Marta desde el campo en automóvil. Herbert vino en bicicleta desde la calle principal. Se encontraron. El amor hizo el resto. Marta tenía entonces veinticuatro años y en su pálido estilo pesado no carecía de belleza. Herbert tenía un año más. Era un joven alto con un cuerpo estrecho que no iba bien a su rostro de rasgos aquilinos y fuertes, aunque especialmente suave. Un cordero bajo el plumaje de un águila así lo describió Judith una vez y con el pelo muy rubio. En esa época no tenía barba. Necesidades económicas le impedían proclamar su diferencia y su superioridad. En la oficina del corredor donde trabajaba como escribiente una barba hubiera sido tan inadmisible como los Kindle Brokers o una camisa de cuello vuelto y como la mochila ese símbolo exterior de gracia interior. Esas cosas no fueron posibles para Herbert hasta que su casamiento con Marta y sus 700 libras anuales lo colocaron fuera del ineludible fuego de la ley económica. Marta inició los amores silenciosamente con una pasión casi torva en su porfilada intensidad. Adoraba a Herbert, su cuerpo frágil, sus delicadas manos de largos dedos afilados, el rostro aquilino con su aire, para otros ojos que los suyos de falsa distinción e inteligencia, todo, todo en él, ha leído a William Morris y a Tolstoy, escribían su diario. En una de las pocas personas que conozco, con la noción de responsabilidad todos los temas son tan terriblemente frívolos, egocéntricos e indiferentes, como Nerón, haciendo música mientras ardía Roma. Él no es así. Es consciente, ve claro, acepta su carga, por eso lo quiero. En todo caso, ella creía que lo quería por eso, pero en realidad su físico era lo que le apasionaba. Pesadamente, como nube oscura preñada de rayos, ella se cernía sobre él como una amenaza lista a estallar en relámpagos de pasión y de tiránica voluntad. Herbert se cargó con un poco de esa electricidad apasionar que había provocado, porque él la quiso. Le devolvió su amor. Su vanidad también se veía halagada, solo en teoría despreciaba las diferencias de clase y la fortuna. Los cerveceros terratenientes se horrorizaron cuando Marta les anunció que pensaba casarse con el hijo de un tendero. Sus objeciones no lograron más que afirmar la determinación obstinada de Marta de hacer su santa voluntad. Aunque no lo hubiera querido, se hubiera casado por principio, solo porque el padre de Herbert era tendero y porque todas esas historias de clases sociales no eran más que tonterías. Además, Herbert era inteligente, aunque no era fácil especificar en qué consistía su inteligencia, pero cualquier don propio que tuviera se veía aplastado en esa oficina de negocios. Las 700 libras al año darían plena libertad. Prácticamente era su deber casarse con Herbert. Un hombre con todo no es más que un hombre, le dijo su padre, citando con la esperanza de convencerlo a su poeta favorito. Para ella, Barnes era demasiado grosero y material. Sí, y un carnero no es más que un carnero, replicó Mr. Portgate, y una cucaracha no es más que una cucaracha, en fin de cuentas. Marta enrojeció de ira y dio media vuelta sin decir palabra. Tres semanas después se casó con el lócir Herbert. Y ahora Silvia tenía ya seis hijos y Pablito que era llorón y con vegetaciones tenía casi cinco y Herbert bajo la influencia de su mujer había descubierto inesperadamente que sus tones eran artísticos y en ese momento era considerado como un pintor incapaz de dar vida a sus obras. A cada reafirmación de su fracaso hacía un mayor alarte del escándalo de su ruscatz, de sus kinebrokers y de su barba. Marta mientras tanto hablaba de la intimidad del arte de Herbert. Lograban persuadirse a sí mismo de que su superioridad impedía que el público reconociera sus méritos. La falta de éxito de Herbert era una prueba quizá no muy satisfactoria de esa superioridad. Pero la hora de Herbert llegará afirmaba Marta con tono profético. Es imposible que no llegue. Mientras tanto la casita de Sarra rebosaba de cuadro sin comprador eran cuadros alegóricos pintados en estilo indio primitivo suavizados los originales eran demasiado ricos en senos y talles de avispa y caderas lunares por la lúgubre respetabilidad de Puvis de Chavans. Y te ruego Herbert le había aconsejado Judith mientras esperaban el tren que los entregaría a su hogar por favor sea un poquito más indecente en tus cuadros no seas escandalosamente puro no te imaginas qué feliz me haría si pudieras ser obsceno alguna vez pero obsceno de verdad qué alivio pensaba Marta alejarse de este ambiente Judith era demasiado su labio sonreían su mano decía adiós no es delicioso volver a nuestra querida casita exclamó en el taxi de la estación dando tumbos por el camino del Cammon hasta la puerta del Jartín delicioso dijo Herbert haciendo un eco dudoso de ese casi forzado entusiasmo delicioso repitió Pablito medio gangoso por las vegetaciones era un niño amable cuando no lloriqueaba y siempre decía y hacía lo que debía por la ventanilla del taxi Silvia miraba con ojo crítico la larga casa baja entre los árboles me parece que la casa de tía Judith es más linda concluyó con aire decidido Marta volvió hacia ella la dulce iluminación de su sonrisa la casa de tía Judith es más grande dijo y más grandiosa pero esta es la casa mi amor nuestra propia casa pero me gusta más la casa de tía Judith insistió Silvia Marta le sonrió con indulgencia y sacudió la cabeza comprenderás lo que quiero decir cuando seas más grande dijo qué criatura rara pensaba qué criatura difícil qué distinta de Pablo que era tan dócil demasiado dócil cedía cualquier sugestión hacia lo que se le decía tomaba el tono de medio espiritual que lo rodeaba Silvia no era así tenía voluntad propia Pablo era como su padre en la niña Marta solía ver algo de su propia obstinación de su naturaleza absoluta y apasionada si la voluntad pudiera ser bien orientada pero la dificultad consistía en que a menudo era hostil rebelde opuesta recordó Marta aquella deprobable escena que hacía pocos meses cuando Silvia en un acceso de rabia porque no le permitían hacer algo que ella quería había escupido su padre en la cara Herbert y Marta habían convenido en castigarla pero ¿cómo? ¿pegarle? eso no por supuesto pegarle estaba descartado lo importante era que la niña se diera cuenta de lo odioso de su proceder al fin decidieron que lo mejor sería que Herbert le hablara seriamente pero con dulzura claro está y que la dejara en libertad para elegir su propio castigo parecía una excelente idea te voy a contar un cuento Silvia dijo Herbert esa noche sentando a la niña en sus rodillas se trata de una niña que tenía un papá que la quería tanto tanto Silvia lo miró con desconfianza pero no dijo nada y un día la niñita aunque yo no creo que fuera mala realmente hizo algo que no estaba bien y que no debía hacer y su papá le dijo que no lo hiciera ¿y qué te parece que hizo la niñita? escupió la cara de su papá y su papá estaba muy muy triste porque lo que su niñita había hecho era malo ¿no es verdad? Silvia hizo un desconfiado signo de asentimiento y cuando uno ha hecho algo malo debe ser castigado ¿no es así? la niña sintió de nuevo Herbert se alegró sus palabras habrían surtido efecto la conciencia de Silvia se remordía cambió una mirada con Marta por sobre su cabeza de la niña si tú hubieras sido ese papá prosiguió y la niñita que tanto querías te hubieras escupido la cara ¿qué habrías hecho Silvia? yo también le hubiera escupido contestó Silvia furiosa sin titubear Marta suspiró al recordar al recordar la escena Silvia era difícil decididamente Silvia era un problema el coche llegó a la puerta los Claxton descendieron con su equipaje encontrando insuficiente la propina el coche lo hizo la escena acostumbrada a Herbert cargando su roussac le dio la espalda con una paciencia digna estaba acostumbrado a estas cosas era un martirio crónico a él le tocaba siempre el desagradable deber de pagar Marta no hacía más que proveer el dinero con qué repugnancia que aumentaba de año en año Herbert estaba siempre entre las maldiciones de los descontentos y el mar profundo de la avaricia de Marta por cuatro millas dos peniques de propina vociferó el cochero a Herbert y su roussac y hasta por eso dos peniques Marta protestaba pero las convenciones exigían que algo debía darse las convenciones son estúpidas pero hasta los hijos del espíritu tienen que hacer alguna confesión al mundo en este caso Marta estaba dispuesta a conceder al mundo dos peniques pero no más Herbert sabía que se hubiera puesto furiosa se hubiese dado más no abiertamente por supuesto no explícitamente jamás se enojaba visiblemente ni abandonaba su sonrisa pero su desaprobación benévola hubiera pesado muchos días sobre él y por muchos días hubiera encontrado excusas para economizar como compensación de la loca extravagancia de una propina de seis peniques en vez de dos las economías se hacían principalmente sobre la comida y su justificación era siempre espiritual comer era grosero la vida en grande era incompatible con los pensamientos elevados era atroz pensar en los pobres hambrientos mientras uno vivía en una desvergonzada glotonería seguía una reducción de manteca y de nueces de brasil de las de grumber más sabrosas y de frutas elegidas las comidas se reducían a poris papas repollo o pan sólo cuando la extravagancia original estaba corregida centenares de veces empezaba Marta a suavizar su ascentismo Herbert no se animaba nunca a reprocharla por mucho tiempo después de esas orgías de vida sencilla tenían buen cuidado de evitar despilfarros aún cuando como en este caso sus economías lo ponían en dolorosos conflictos humillantes con quien las practicaba la próxima vez gritaba el cochero voy a cobrarle extra por las patillas Herbert cruzó el umbral y cerró la puerta tras él uff se despojó del russac y lo puso cuidadosamente sobre una silla bruto imbécil pero al fin se había alargado con los dos peniques Marta no tendrá por qué quejarse y disimular la ración de habas y avenas de modo suave y espiritual Herbert apreciaba bastante la comida y Marta lo mismo oscura y violentamente por eso se había hecho vegetariana porque sus economías se hacían siempre expensas del estómago precisamente por su afición a la comida sería realmente cuando se pripaba de un buen plato pero en pleno cierto modo prefería el sufrimiento al buen plato se castigaba a sí misma sentía que su ser irradiaba una poderosa llama el sufrir la fortalecía su voluntad estaba hecha crecía su energía tras el muro de penitencia voluntaria sus instintos contenidos se revelaban hondos y cargados de fuerzas potenciales en Marta era más fuerte el afán de dominación que la glotonería y en la lucha entre estos instintos triunfaban el primero entre la jerarquía de placeres era más intenso el de manifestar su voluntad consciente que el de comer aunque se tratase de o de fresas con crema no siempre sin embargo había momentos en que poseída por un deseo irresistible Marta compraba en un solo día y se la comía en secreto una libra entera de bombones de chocolate echándose sobre los dulces con la misma violencia que había caracterizado al principio su pasión por Herbert con el andar del tiempo después del nacimiento de sus dos hijos calmada la pasión física por su marido las orgías del chocolate se hicieron más frecuentes era como si su energía vital tuviera la necesidad cerrado el desahogo sexual de precipitarse la glotonería después de cada una de esas orgías Marta tendía a volverse más y más estricta en su ascética espiritualidad a las tres semanas de volver los claxton a su casita de camón estalló la guerra la guerra la guerra ha cambiado a muchas gentes observó un día Judith en el transcurso del tercer año los ha cambiado tanto que no se le reconoce pero no a Herbert y a Marta los ha hecho más más ellos mismos que antes es raro inclinó la cabeza muy raro pero no era raro en verdad era inevitable la guerra no podía sino intensificar todo lo básico en el carácter de Marta y Herbert no hizo más que aumentar el sentimiento de remota superioridad distanciándolos más aún del vulgar rebaño porque mientras el común de las gentes creía en la guerra luchaban y trabajaban para ganarla Herbert y Marta la repudiaban totalmente y por motivos en parte budistas en parte socialistas internacionales en parte tostoyanos rehusaban tener relación alguna con esa cosa maldita en medio de la locura universal ellos eran los únicos cuerdos y esa superioridad se evidenciaba en la persecución y en la consagración divina y esa desaprobación no oficial fue seguida después de la ley de conscripción por represión oficial herbert alegó escrúpulos de conciencia lo enviaron a trabajar al campamento de dorset haciéndolo mártir ser distinto y superior la acción de un brutal ministerio de guerra lo había sacado definitivamente de las filas de una vulgar humanidad en esta selección Marta participó virtualmente pero lo que estimulaba más poderosamente su espiritualismo no era tanto la persecución del periodo de guerra como la inestabilidad financiera y el aza de los precios del periodo de guerra en las primeras semanas de confusión había sido presa de pánico imaginaba que había perdido todo su dinero y se veía con Herbert y sus hijos sin pan y sin techo mendigando de puerta en puerta inmediatamente despidió sus dos sirvientas redujo la comida de la familia a raciones del preso pasaba el tiempo sin embargo y seguía recibiendo sus rentas como antes pero Marta estaba tan encantada con las economías que hacía que no quiso volver a su antigua manera de vivir después de todo arguía no es agradable tener extraños en la casa para servirle a uno y además ¿por qué nos tienen que servir? son tan buenos como nosotros era una hipócrita tributo a la doctrina cristiana los consideraba en su alma infinitamente inferiores ¿por qué tenemos con qué pagarles? solo por eso tienen que servirnos siempre me he sentido deprimida con ello y avergonzada ¿y tú Herbert? siempre dijo Herbert que siempre estaba de acuerdo con su mujer además prosiguió creo que uno debe servirse a sí mismo uno no debe perder contacto con las humildes realidades de la vida yo me he sentido más feliz desde que hago el trabajo de la casa y tú Herbert asintió ¿y es tan bello para los niños? les enseña humildad y a hacerse útiles suprimir los sirvientes hacía una economía de 150 libras al año pero las economías que hacía en la comida fueron pronto contrabalanceadas por la escasez de artículos alimenticios y por la inflación con cada nueva alza de precios el entusiasmo de Marta por el ascetismo espiritual era más férvido y profundo y también su convicción de que los niños se harían frívolos y mimosos si los mandaba a un colegio lujoso Herbert y yo tenemos fe en la educación del hogar ¿verdad Herbert? y Herbert tenía la firme convicción que así era educación casera sin institutriz insistía Marta ¿por qué va uno a permitir que un extraño influya en los propios hijos? y tal vez con una mala influencia en todo caso sería una influencia distinta de la propia la gente toma institutrices porque les asusta la tarea de educar a los hijos y está claro una pesada tarea tanto más pesada cuanto más elevado son nuestros ideales ¿pero no merecen nuestros hijos algún sacrificio? a esta pregunta exaltada acentuaba Marta la curva de sus labios en una sonrisa llena de alma ya lo creo bien lo merecían el trabajo era una continuada delicia ¿no es así Herbert? ¿por qué? qué mayor delicia qué satisfacción más íntima que ayudar a los propios hijos a crecer en belleza guiarlos moldearles el carácter en normas ideales en causar sus pensamientos y deseos por las vías más nobles y no por un sistema de coerción nunca se debe presionar al niño el arte de educar consiste en persuadirle que debe moldearse a sí mismo en la forma más ideal enseñarle que debe ser el creador de su yo más elevado inflamarlo con el entusiasmo de lo que Marta había no sin gracia bautizado autoescultura para Silvia la madre no podía menos que verlo este sistema educacional resultaba bastante difícil Silvia no quería moldearse a sí misma al menos con las formas que Marta y Herbert encontraban más bellas estaba desprovista en grado desesperante de ese sentido de belleza moral en el que descansaba el sistema de los claxton como medio de educación le repetían que era feo ser brusca desobedecer decir cosas descorteses y mentir que era hermoso ser suave y cortés obediente y no mentir pero a mí no me importa ser fea contestaba Silvia no merecía más que azotes pero los azotes estaban en contra de los principios de los claxton la estética y la belleza intelectual parecían significar a Silvia tampoco como la belleza moral qué dificultades para interesarla en el piano y esto era tanto más raro decía su madre porque Silvia estaba dotada era evidente de dotes musicales cuando tenía dos años y medio ya podía cantar sin desentonar three blind mice pero no quería hacer escalas su madre le hablaba de un niñito maravilloso llamado Mozart Silvia odiaba a Mozart no no gritaba cada vez que su madre pronunciaba el nombre odiado no quiero oír nada y para estar segura de no oír nada se metía los dedos en las orejas sin embargo a los nueve años podía tocar The Mary Peas and The sin una falta desde el principio hasta el fin Marta tenía esperanza de que fuera la música de la familia Pablo entre tanto era el futuro Giotto estaba decretado que heredaría el talento paterno aceptó la carrera con la misma docilidad con que aprendió el abecedario Silvia por el contrario rehusó tranquilamente a aprender a leer pero piensa le decía Marta como en éxtasis qué maravilla cuando puedas abrir cualquier libro y leer todas las hermosas cosas que se han escrito sus insinuaciones quedaban sin efecto me gusta más jugar repetía obstinadamente Silvia con esa expresión de sombrío mal humor que amenazaba a volverse tan crónico como la sonrisa de su madre fieles a sus principios Herbert y Marta la dejaban jugar pero era para ellos una pena das tanta pena a tu papá y a tu mamá le decían tratando de conmover sus mejores sentimientos tanta pena no quisieras tratar de leer para contestar a tu papá y a tu mamá la niña les hacía frente con una expresión de desesperación malévola y tenaz sacudiendo la cabeza sólo para complacernos insistían con cariñoso acento nos das tanta pena Silvia miraba una después de otra sus caras compungidas e indulgentes y rompía a llorar malos lagrimeaba incoherentemente váyase lo detestaba porque estaban tristes y porque la entristecían no váyanse váyanse les gritaba cuando trataban de consolarla lloraba sin consuelo pero no quería leer Pablo en cambio era admirablemente dócil y sumiso lentamente porque a causa de sus vegetaciones no era muy inteligente pero con toda la docilidad deseable aprendía a leer algunas historietas escucha que bien lee Pablo decía Marta con la esperanza de despertar la estimulación de Silvia pero Silvia se contentaba con adoptar un aire despectivo y abandonaba el cuarto y por fin aprendió a leer sola a escondidas en un par de semanas el orgullo de sus padres por semejante proeza se vio atenuado en descubrir el motivo del esfuerzo tan extraordinario pero ¿qué significa este horrible librito? interrogó Marta contemplando un ejemplar de Nick Carter y los crímenes de Boulevard Michigan que acababa de encontrar cuidadosamente escondido bajo la ropa de invierno de Silvia en la cubierta tenía el dibujo de un hombre arrojado desde el techo de un racacielos por un gorila la niña se lo arrancó de las manos es un libro lindísimo replicó roja de colera que intensificaba el sentimiento de su culpabilidad queridita dijo Marta sonriendo complaciente sobre su disgusto no se arrancan así las cosas de las manos es muy feo no me importa dámelo quiero verlo por favor Marta estiró la mano sonreía pero su rostro pálido estaba plenamente resuelto y sus ojos imponían Silvia le hizo frente sacudiendo la cabeza con obstinación no no quiero te lo ruego repitió la madre más misericordiosa y más autoritaria que nunca te lo ruego finalmente en una súbita explosión de rabia y llanto Silvia entregó el libro y huyó al jardín Silvia Silvia la llamó su madre pero la niña no quiso volver asistir a la violación de su mundo propio le sería intolerable a causa de sus vegetaciones Pablo parecía y casi era un retartado sin ser un cristian sin cismarta no creía en los médicos y especialmente detestaba a los cirujanos tal vez porque eran tan caros no hizo operar las vegetaciones de Pablo crecieron hasta infectarse en su garganta de noviembre a mayo se sucedían los resfriados las anginas los dolores de oído el invierno fue particularmente malo para Pablo empezó con una gripe que degeneró en una pulmonía durante la convalescencia se le declaró el sarampión y para año nuevo le vino una infección de oído que amenazaba dejarlo sordo para siempre el médico aconsejó el tono enérgico una operación tratamiento y convalescencia en Suiza altura y sol Marta dudaba en seguir el consejo estaba tan convencida de su proeza que creía firmemente no tener los medios necesarios para realizarlo en esta perplejidad escribió a Judith a los dos días llegó Judith en persona pero quieres matar a tu hijo preguntó su hermana violentamente ¿por qué no lo ha sacado de este agujero húmedo desde hace tiempo? en unas horas arregló todo Herbert y Marta saldrían en el acto con el niño viajarían directamente a la usana en coche cama pero ¿es indispensable el coche cama? insinuó Marta ¿olvidas? sonrió con su hermana sonrisa que somos personas sencillas lo que no puedo olvidar es que lleváis un niño enfermo contestó Judith y se pagaron las camas en la usana Pablo debía operarse un telegrama carísimo a la clínica con respuesta paga lo que sufría la pobre Marta y cuando se mejorara tendría que ir a un sanatorio en Leicin otro telegrama que pagó Judith Marta olvidó dar el dinero Marta y Herbert entre tanto debían ocuparse de encontrar un buen hotel donde Pablo se les reuniría cuando acabara el tratamiento y tendrían que pasar allí seis meses a lo menos y hasta un año si fuera posible Silvia se quedaría con su tía en Inglaterra sería un gran ahorro para Marta Judith buscaría un inquilino para la casa de Camón se habla de los salvajes decía Judith a su marido pero nunca he visto un caníbal como Silvia es lo que resulta supongo de tener padres vegetarianos pobre criaturita prosiguió Judith con indignación y lástima hay momentos en que me dan ganas de ahogar a Marta es una loca criminal criar esos niños sin permitirles que se acerquen a ningún niño de su edad es un escándalo y luego hablarles de espiritualismo y de Jesús y a Simpsa y belleza y Dios sabe que y no dejarlo nunca jugar a juegos tontos nada más que arte y siempre el sistema de la dulzura aunque estuviera furiosa es horrible realmente horrible y tan estúpido no ve que la mejor manera de convertir una criatura en un demonio es educarla como un ángel bueno suspiró y se quedó pensativa no había tenido hijos y si los médicos no se equivocaban no los tendría nunca pasaron las semanas y poco a poco la pequeña salvaje se civilizaba sus primeras lecciones fueron lecciones en el arte de moderarse la comida que en la casa de los baronbol será buena y abundante fue al principio una terrible tentación para la niña acostumbrada a las austeridades de vida espiritual mañana habrá más le decía Judith cuando la niñita quería repetir de nuevo no eres una serpiente boa ¿sabes? no puedes ir almacenando excedentes de alimento para tus comidas de las próximas semanas lo único que sacarás con tanta comida es enfermarte al principio Silvia insistía lloriqueaba y se volvía a la meta pero afortunadamente como Judith lo hizo notar a su marido tenía un hígado delicado después de tres o cuatro ataques de Billy Silvia aprendió a moderar su glotonería su segunda lección fue de obediencia tenía la costumbre de obedecer a sus padres lentamente y a regañadientes Herbert y Marta por principio no ordenaban nunca sugerían el sistema que había impuesto a la niña era el hábito de decir no automáticamente a todo lo que le proponían no 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 era lo primero que se le ocurría y luego gradualmente consentía en ser persuadida convencida u obligada por la expresión triste de sus padres a un consentimiento tardío y rezongón obedeciendo a la larga sentía un oscuro resentimiento contra aquellos que no la habían obligado a obedecer en el acto como la mayoría de los niños hubiera preferido que la eximieran de la responsabilidad de sus propios actos se resentía con sus padres porque la obligaban a desplegar tanta energía en resistir tanta dolorosa emoción para a fin de cuenta someter su voluntad hubiera sido tanto más sencillo que hubieran insistido desde el principio y lo hubieran obligado obedecer en el acto evitándole así todos los disgustos y esfuerzo espiritual oscura y amargamente condenaba el llamado continuo a sus buenos sentimientos no era justo no era justo no tenían derecho a sonreír y perdonar y darle a entender que era una niña mala y afligirla con la tristeza de ellos sentía que se tomaban sobre ella una cruel ventaja y perversamente porque odiaba verlos tristes decía y hacía a propósito las cosas que más los estristecían una de sus bromas favoritas era amenazarlos con atravesar la planchada sobre el torrente entre el tranquilo estante y el oleaje playo del arroyo la suave corriente se volvía furiosa a cierto trecho encerraba en un canal estrecho de fangoso enlatrillado una catarata de seis pies se volcaba con intesante estrépito en un estanque negro y tumultuoso era un lugar siniestro cuántas veces sus padres le habían rogado que no jugase ahí cerca su amenaza los hacía redoblar las recomendaciones le imploraban que fuese razonable no no quiero ser razonable gritaba Silvia y corría hasta el estanque si nunca se aventuró a menos de cinco yardas de distancia del rugiente abismo es que en realidad la aterraba tanto como a sus padres pero se acercaba a lo más posible por placer placer que detestaba de oír a su madre lamentarse con voz dolorida de tener una hija tan desobediente tan egoístamente despreocupada del peligro quiso ensayar el mismo sistema con tía Judit me iré solita al bosque amenazó un día rezongando Judit se encogió de hombros vete entonces si quieres hacerla tonta le contestó sin levantar los ojos de la carta que escribía Silvia se fue indignada pero se asustó muchísimo al verse sola en el inmenso bosque sólo su amor propio le impidió volver enseguida mojada sucia bañada en lágrimas y arañada los trajo dos horas más tarde un guardabosque qué suerte dijo Judit a su marido qué gran suerte que esta tontuela se haya ido y se haya perdido las cosas se arreglaron para hacer frente a la desobediencia de la dicha pero Judit no descansaba en ese arreglo para imponer su código añadía sus sanciones personales las represalias eran inmediatas y la obediencia no lo era una vez Silvia consiguió provocar en su tía un enojo real la escena la impresionó profundamente una hora después se arrastró tímida y humildemente hasta el lugar donde su tía estaba sentada perdón tía Judis dijo y prorumpió en sollozos era la primera vez en su vida que pedía perdón espontáneamente las lecciones que más aprovechó Silvia fueron las que aprendió de otros niños después de ciertos experimentos infructuosos y hasta dolorosos aprendió a jugar a comportarse como una igual entre iguales hasta entonces había vivido entre grandes en estado de rebelión incesante y de guerrilla su vida había sido un largo risorgimento contra austrias llenos de macedumbre y amables borbones hermosamente sonrientes con los pequeños cárter de abajo los pequeños holmes de frente se tenía que adaptar ahora a la democracia y al gobierno parlamentario al principio hubo sus dificultades pero cuando al fin la pequeña bandida adquirió el arte de la urbanidad se sintió feliz como nunca los mayores toda esa pasión por una vida superior que su madre había tratado en vano de inculcarle durante años le gustaba la poesía la música el baile más bien más bien platónicamente es verdad porque Silvia era una de esas naturalezas congénicamente inhábiles y estéticamente insensibles cuya seria pasión por el arte está destinada a no realizarse nunca amaba ardientemente sin esperanza pero no sin alegría porque tal vez aún no tenía conciencia de que su pasión era sin esperanza le gustaban también la aritmética y la geografía la historia inglesa la gramática francesa que Judith había arreglado hacerle inculcar por la temible gobernanta de los pequeños Carter ¿recuerdas lo que era su llegada? dijo un día Judith a su marido él ansintió comparando mentalmente la salvajita Oscar que hacía nueve meses con la niña grave y radiante a la vez que acababa de salir de la pieza me siento como una domadora de leones dijo Judith con una risa que ocultaba un gran cariño y un gran orgullo pero ¿qué hace una cuando el león se dedica al alto anglicanismo? Dolly Carter prepara su confirmación y a Silvia le han contagiado la infección suspiró Judith supongo que está pensando que los dos estamos condenados ella sería la condenada si no lo creyera así contestó Jack filosóficamente y más seriamente condenada porque lo sería en este mundo demostraría una terrible falla en su naturaleza si a su edad no creyera en esta especie de enredo pero supón dijo Judith que siguiera creyendo en eso Marta entre tanto no gustaba mucho de Suiza tal vez porque físicamente le convenía demasiado sentía vagamente que gozar de una salud tan perfecta en Leysin era algo indecente era difícil sintiéndose tan llena de espíritu animal interesarse demasiado en la humanidad doliente y en Dios en Buda y en la vida superior y en lo demás lamentaba darse cuenta del alegre y despreocupado egoísmo de su cuerpo en perfecta salud teniendo periódicamente la conciencia de no haber pensado en nada más horas y hasta días enteros que en el placer de sentarse al sol de aspirar el aromático aliento de los pinos o de andar por las altas praderas recogiendo flores y contemplando el paisaje comenzaba una campaña de espiritualidad intensiva pero a poco el sol y el aire vivo y penetrante eran más fuertes que ella y recaía en ese estado vergonzosamente irresponsable de simple bienestar que contenta estaré decía y repetía cuando Pablo esté bien otra vez y podamos volver a Inglaterra y Herbert aprobaba parte en principio porque estando ya hecho a su inferioridad moral y económica siempre aprobaba su mujer y parte también porque aunque se sintiese físicamente mejor que nunca encontraba su iza poco satisfactoria desde el punto de vista espiritual en un país en que todo el mundo lleva kidney brokers y camisa abierta y un roussac no daba ni superioridad ni distensión vestirse así el escándalo del sombrero de copa sería el leising el equivalente del escándalo de la cruz se sentía poco distinguido con su ortodoxia a los quince meses de su partida los claxon estaban de vuelta en su casa de camón marta tuvo un resfrío y un amago de lumbago privado del ejercicio en las montañas Herbert ya empezaba a sentirse atacado de su viejo enemigo el estreñimiento desbordaban espiritualidad silvia también volvió a la casa de comón y en las primeras semanas todo era tía judith por acá tía judith por allá y en casa de tía judith se hacía esto y tía judith nunca me hacía hacer eso con su mejor sonrisa pero con un despecho inconfesado en el fondo del alma querida decía marta yo no soy tía judith detestaba a su hermana por haber triunfado donde ella había fracasado has hecho maravillas con silvia le escribió a judith y Herbert y yo nunca podremos agradecértelo bastante y decía lo mismo en conversación con sus amigos nunca le agradeceremos bastante ¿verdad Herbert? y Herbert convenía en ello lealmente pero cuando más agradecida estaba no sólo como era debido sino exageradamente más detestaba marta su hermana más se resentía de su éxito y de su influencia sobre la niña esa influencia sin duda había sido buena pero eso precisamente era lo que le dolía a marta era intolerable que esa frívola judith tan falta de espiritualismo hubiera influido en la niña masificadamente de lo que ella nunca había podido había dejado una silvia necia malcriada y desobediente llena de odiosa rebeldía a todo lo que sus padres admiraban y se la devolvían bien educada complaciente apasionada de la música y de la poesía seriamente entregada a los problemas religiosos recién descubiertos era intolerable pacientemente marta se dedicó a minar la influencia de su hermana la misma obra de judith le facilitaba la tarea pues gracias a judith silvia ahora era maleable el contacto con los niños de su edad la habían abandonado sensibilizado y vuelto dócil había templado su salvaje egoísmo y la había abierto a influencias externas se podía ahora hacer un llamado sus buenos sentimientos con la certeza de encontrar una respuesta positiva en vez de una rebelde negativa marta hacía ese llamado constante y hábilmente machacaba con admirable resignación claro está con la pobreza de la familia si tía judith hacía o permitía tantas cosas que no se hacían ni permitían en la casa de camón era porque tía judith tenía mejor posición podía permitirse muchos hijos que no eran para los claxton no es que tu padre y yo nos quejemos insistía marta al contrario en realidad es una bendición no ser ricos recuerda lo que jesús dijo de los ricos silvia recordó y se quedó pensativa marta desarrollaba el tema estar en posición de tener lujo y tenerlo tiene un efecto vulgar y resta espiritualidad es tan fácil volverse frívola estas reflexiones implicaban claro está que tía judith y tío jack estaban tildados de frivolidad la pobreza había preservado felizmente a los claxton del peligro la pobreza y también marta recalcaba su meritoria voluntad porque ellos hubieran podido muy bien tener a lo menos una sirvienta aún en estos tiempos difíciles pero habían preferido no tenerla porque compréndelo mejor es servirse uno mismo que ser servido jesús había dicho que la manera de ser de maría era mejor que la de marta pero yo soy una marta decía marta claxton que hace todo lo posible por ser también una maría marta y maría eso es lo mejor los trabajos materiales y la contemplación tu padre no es uno de esos artistas que egoístamente se desprenden de todo contacto con los humildes menesteres de la vida es un creador pero no demasiado orgulloso para evitar el más humilde trabajo pobre Herbert como negarse desempeñar la más baja ocupación si marta lo ordenaba algunos artistas proseguía marta solo piensan en el éxito inmediato y solo trabajan con la vista puesta en la ganancia y el aplauso pero el padre de silvia al contrario era de los que trabaja sin pensar en el público solo por el afán de crear verdad y belleza estos y otros discursos similares repetidos constantemente con variantes y en todos los tonos emocionales hacían un profundo efecto en el espíritu de silvia con todo el entusiasmo de la pubertad deseaba ser buena y espiritualista y desinteresada ansiaba sacrificarse sin importarle qué causa contar que fuera noble y he aquí que su madre le brindaba un motivo se aferró a ello con toda la porfiada energía de su naturaleza con qué entusiasmo estudiaba su piano con qué determinación leía los libros más aburridos tenía un cuaderno para copiar los pasajes más nobles de sus lecturas diarias y otro para anotar sus buenos propósitos y además un diario tormentado de sus remordimientos sus desfallecimientos en seguir esos buenos propósitos sus faltas glotona promesa de no comer más que una ciruela tomé cuatro de postre ninguna mañana o o g h m t b g qué quiere decir o g h mt b g preguntó un día pablo maliciosamente silvia se puso muy colorada has leído mi diario dijo eres un animal una bestia y se arrojó sobre su hermano con furia le hizo sangrar las narices si lo vuelves a mirar te mato y parecía pensar realmente en lo que decía con sus dientes apretados sus narices palpitantes sus cabellos sueltos rodeando el pálido rostro su rabia estaba justificada o g h me t b g quería decir o gust help me to be gust o dios ayúdame a ser buena esa misma tarde le pidió perdón a pablo tía judith y tío jack habían pasado en américa la mayor parte del año si ve tienes que ir había dicho marta cuando llegó la carta de judith invitando silvia a pasar con ellos unos días en londres no debes perder esa buena oportunidad de ir a la ópera y a todos esos hermosos conciertos pero realmente debo ir mamá replicó silvia indecisa es decir no quisiera divertirme yo sola me parece que todo eso pero debes ir le interrumpió marta estaba ya tan segura de silvia que no temía la influencia de judith para una música como tú es necesario oír a parcifal y la flauta mágica yo pensaba llevarte el año próximo pero ya que la oportunidad se te brinda este año debes aprovecharla y agradecida añadió dulcificando aún más su sonrisa silvia se fue parcifal era como una función de iglesia pero mucho más esclesiástica silvia escuchaba con entusiasmo religioso interrumpido a ratos por una idea extraña al asunto hasta innoble pero ay tan dolorosa de que su traje sus medias sus zapatos eran terriblemente diferentes de los que una niña de su edad que había notado al entrar en la fila de atrás y la muchacha le pareció había devuelto burlonamente su mirada en torno al santo grial hubo una explosión de campanadas y de armonioso estruendo se sintió avergonzada de pensar en cosas tan insignificantes frente al misterio y cuando en el entreacto tía Judith le ofreció un helado lo rehusó casi con indignación tía Judith se quedó sorprendida pero ¿te gustan tanto los helados? pero no ahora tía Judith no en este momento un helado en el templo que es acrílego trató de pensar en el santo grial la visión de unos zapatos de raso verde y de una deliciosa flor artificial color malva flotaba ante su mirada interna al día siguiente salieron de compras era una clara mañana sin una sola nube de comienzos de estío los escaparates de las tiendas de novedades de Oxford Streets florecían en pálidos colores brillantes los maniquíes de cera estaban preparados para ir a Scott a Ainley y ya pensaban en el match Aiton Harrow las aceras estaban repletas un bajo y vasto rumor llenaba el aire como una niebla los autobuses rojos y oro tenían un aire casi real y el sol brillaba con un fulgor aceitoso y vivo en el franco liso de los automóviles una pequeña procesión de desocupados desfilaba a paso lento tras una banda de música como si estuvieran contentos de no trabajar como si fuera un placer verdadero estar hambrientos Silvia no había estado en Londres hacía casi un par de años y esas muchedumbres ese ruido esa riqueza infinita de cosas lindas y raras en todos los escaparates se le subieron a la cabeza estaba más desbordante de entusiasmo que oyendo a Parsifal una hora entera vagaron en Selfridge y ahora Silvia le dijo tía Judith cuando hubo concluido su lista de compras puedes elegir el traje que más te guste se lo señalaba con la mano un despliegue de modelos de verano para señorita las rodeaba lila y morado rosado y rosa pálido y verde azul y malva blanco floreado moteado se diría un jardín con bordes de trajes el que te guste repetió tía Judith o si prefieres un traje de noche zapatos verdes de raso y una gran flor color malva la niña la había mirado con aire burrón era indigno no tía Judith de veras se sonrojó empezó a tartamudear realmente no necesito ningún vestido realmente con más razón para elegir uno si no lo necesitas ¿cuál? no de veras no quiero no puedo y de repente con gran asombro de tía Judith que no comprendía rompió llorar era el año 1924 la casa sobre Coman se bañaba en el dulce sol de abril por las ventanas abiertas de la sala se oía Silvia estudiando el piano obstinadamente con una especie de furor reconcentrado trataba de ejecutar el vaste Chopin en re menor bajo sus dedos concienzudos e insensibles la fantasía y la languidez del ritmo de la danza eran trabajosamente sentimental como la transposición al piano de un solo de cornetín a la puerta de un café y el rápido vuelo de las semicorcheas en los pasajes de contraste era en la ejecución de Silvia un revoloteo de mariposas mecánicas un aleteo de alas de níquel tocaba y tocaba una y otra vez en pequeño soto en la otra margen del arroyo al fondo del jardín los pájaros sin que la música los molestara se dedicaban a sus asuntos en los árboles las hojitas nuevas eran como espíritus de hojas casi inmateriales pero vivas como llamas minúsculas en la punta de cada rama Herbert estaba sentado en el tronco de un árbol en medio del bosque haciendo sus ejercicios respiratorios de yoga acompañados de autosugestión que encontraba tan buenos para su estreñimiento tapándose el lado derecho del nariz con su largo índice aspiraba profundamente por el izquierdo hondo hondo mientras contaba hasta cuatro latidos de su corazón luego durante dieciséis latidos retenía el aliento y entre cada latido repetía rápidamente no estoy estreñido no estoy estreñido cuando había hecho dieciséis veces esta afirmación se tapaba el lado izquierdo y aspiraba por derecho contando hasta ocho después de lo cual recomenzaba el lado izquierdo era el más favorecido porque aspiraba con el aire un perfume suave de prímulas y hojas a tierra mojada cerca en un banco plegadizo Pablo dibujaba un roble arte a toda costa hermoso desinteresado levantaba el alma Pablo se aburría para qué dibujar este árbol viejo a su alrededor las aguas lanzas verdes de los jacintos silvestres brotaban de la tierra oscura una había atravesado una hoja seca y la levantaba en el aire unos cuantos días de sol y cada botón se abriría en una florecilla azul Pablo se puso a pensar que la próxima vez que su madre lo mandara de compras en bicicleta podía ganarse dos chelines en vez de uno como la última vez se podría comprar con eso unos chocolates además de ir al cine y quizás cigarrillos aunque podría ser peligroso bueno Pablo le dijo su padre que ya había tomado bastante equivalente espiritual de cáscara sagrada ¿cómo va eso? se levantó de su tronco de árbol y caminó por la avenida hasta donde estaba sentado su hijo el andar del tiempo no había cambiado a Herbert su barba explosiva estaba más rubia que nunca siempre delgado su cabeza no tenía síntomas de calvicie solo sus dientes habían envejecido su sonrisa era pálida y triste pero realmente debe ir al dentista había insistido Judith con su hermana la última vez que se vieron no quiere replicaba Marta no les tiene fe pero quizás su propia repugnancia separarse de la cantidad de guineas necesarias tenía algo que hacer de la falta de fe de Herbert en los dentistas además añadía Herbert apenas se fija en las cosas materiales vive tan exclusivamente en el mundo espiritual que apenas percibe el material esa es la pura verdad bueno haría muy bien en percibirlo contestó Judith es todo lo que puedo decirte estaba indignada ¿cómo va eso? repitió Herbert apoyando la mano en el hombro del niño es horriblemente difícil hacer la corteza contestó Pablo con acento quejoso y malhumorado eso hace más meritorio el trabajo dijo Herbert la paciencia y el trabajo son las cosas principales ¿sabes cómo definió una vez un gran hombre el genio? Pablo sabía muy bien cómo un gran hombre había definido una vez el genio pero la definición le parecía tan estúpida y tan insultable para él que no respondió más que con un rezongo su padre lo aburría locamente el genio prosiguió Herbert en respuesta a su propia interrogación el genio es una capacidad infinita de tomarse trabajo en ese momento Pablo odiaba a su padre 1 2 y 3 1 2 y 3 bajo los dedos de Silvia las mariposas mecánicas seguían agitando sus alas metálicas la expresión de su rostro era fija decidida enojada el gran hombre de Herbert la hubiera encontrado genial por detrás de su espalda decidida su madre iba y venía sacudiendo con un plumero el tiempo la había engordado y vulgarizado andaba pesadamente su cabello empezaba a encanecer cuando acabó de sacudir o más bien cuando se cansó se sentó Silvia proseguía trabajosamente el solo de pistón a través del ritmo de danza Marta cerró los ojos qué hermoso qué hermoso dijo sonriendo con su más bella sonrisa lo tocas admirablemente querida estaba orgullosa de su hija no sólo como música sino también como persona cuando pensaba en el trabajo que Silvia le había dado antes magnífico se levantó y subió a su cuarto abriendo un armario sacó una caja de frutas abrillantadas y comió varias cerezas una ciruela y tres damascos Herberda había vuelto a su estudio y a continuación su lectura sobre Europa y América a los pies de la India madre Pablo sacó del bolsillo una onda puso una piedra y la disparó un pajarito que corría como ratón por lo alto del roble de otro lado del arroyo demonio exclamó al ver que el pájaro volaba indemne pero el tiro siguiente fue más afortunado hubo un remolino de plumas se oyeron dos o tres grititos Pablo se precipitó y descubrió un churinche en la niebla había sangre en sus plumas estremecido de entusiasmo y un poco asqueado Pablo levantó al pobre cuerpecito que calentito era la primera vez que mataba que puntería pero no lo podía contar a nadie Silvia no servía para nada era mejor que mamá en ciertas cosas con una rama seca hizo un hoyo y enterró el cuerpecito de miedo de que alguien lo encontrara y descubriera como había sido muerto se pondrían furiosos si supieran se fue a comer muy satisfecho consigo mismo pero cuando vio lo que había en la mesa puso una cara larga nada más que este plato fiambre Pablo, Pablo dijo su padre con un tono de reproche ¿dónde está mamá? no come hoy contestó Herbert de todos modos murmuró Pablo en voz baja se podría haber tomado el trabajo de hacernos algo caliente Silvia entre tanto sin levantar los ojos de su plato de ensalada de papas comía en sí silencio fin conmigo conmigo conmigo